Hola, mi nombre es Katherine Caravaggio, soy bailarina y maestra profesional. Te cuento que inicié en la danza desde muy temprana edad, teniendo la oportunidad de entrenarme en géneros como ballet, jazz, contemporáneo y hip hop. Como bailarina he participado en grandes eventos de mi país, República Dominicana, y a nivel internacional en competencias como America's Gag Talent y Hip Hop International. ¿Te gustaría soltarte un poco, introducirte al mundo de la danza, entrenarte y disfrutar? Pues ven, baila conmigo y disfruta de todas las cosas positivas que tiene el baile. Aprenderás a desenvolverte mejor, a soltar tu cuerpo, te desestresas, te entrenarás, estirarás esos músculos que están durmiendo en tu cuerpo. Así que no lo pienses dos veces y toma mi curso. ¡Vamos a bailar!